Hola amigos de Televisión Vigas, sean bienvenidos siempre a nuestro canal Guatemala no Tierra de la Vida. Bueno, el día de hoy llevando un video más, estamos continuando en un YouTube, ya que pues en este momento voy a hacer entrega de unos víveres y un poco de rostro, ¿verdad? Una familia, ya que pues hay un hermano que me ha mandado una ayuda para, o sea me ha mandado ayuda para dos familias, entonces en este momento pues voy a entregar la primera ayuda que me ha enviado, que son 250 de cada familia, entonces en este momento yo voy a hacer esto, que es en víveres, Bueno, acompáñenme amigos. Bueno amigos, como les decía, vamos a hacer entrega de unos víveres, vamos ahora donde una familia, bueno acá les llevo jamón, y acá les llevo lo que es arroz, frijol, aceite, azúcar, y acá llevo un poco de ropa, a ver si les queda algunas ropas que yo saqué ahí en la casa, Hay ropas que todavía están buenas, ¿verdad? Entonces, y acá lo que llevo es un cartón de huevo y un tomate también, entonces acá es por donde voy, solo que donde yo voy ahorita es empiedrada, y por eso se me mueve mucho la cámara, pero esta es la entrega que iré a hacer el día de hoy. Bueno amigos, hemos llegado acá donde les decía, en el nuevo caso que hemos venido a ver, acá tengo lo que son los víveres, jabón y todo lo que he traído, ya que esto viene por parte de nuestro hermano Guillermo Chiquirir, y bueno, acá hemos llegado con esta familia donde les había comentado, ¿verdad? Buenas tardes, buenas tardes, acá la andamos visitando, ¿verdad? Ya que pues hemos venido, de parte de nuestro amigo y hermano Guillermo Chiquirir, les hemos traído una ayuda a ustedes, ¿cuál es su nombre? Disculpe, disculpe, que no, no sé si, ah, Magdalena Hernández, bueno, acá es donde usted vive, Ajá, ¿cuál es su casa? Esta es mi casita, esa es su casa, bueno, no sé si me puede ayudar, viera que como yo ando solita, entonces, véngase para acá, yo he venido de parte de nuestro hermano Guillermo Chiquirir, le he traído una ayuda, ¿verdad? Esperando que, que para usted sea de una gran bendición, ya que pues, no sé si podemos entrar a su casa, y me puede ayudar usted acá a llevar lo que son sus cositas, ¿verdad? Ya que pues eso es para usted, lo hemos traído, y yo no sé cómo se siente usted, he traído un poco de ropa también, quizás pues ahí les va a quedar a los niños. Es muy alegre, yo no sé cómo les digo, pues, usted hace decirlo así, nos echaron en la lista, pero muchas gracias, agradecemos bastante, porque nos somos todas, hacen así, como les digo, pues, por un ix enfermo, está ciega, hoy está algo un poco, pero luchamos con él, pero ahorca lloro, el primer hermano en la casa, entonces, ahorita, estamos buscando, qué es lo que vamos a comer, porque son nosotros, yo no puedo decir con mis hijos que ayuden, porque tienen familia también, entonces, eso es lo que yo digo con ellos, hay que luchar con lo que vamos a hacer, nosotros queremos a buscar un, a ver que cuando él se va, de repente va a lograr su vida todavía, porque lo que pasa es que quiere ayudas para comprar, y de eso no tenemos, entre más tenemos lámina, lámina en terreno no hay. O sea, que ustedes aquí solo posando están, están pagando, están pagando, o sea, que están alquilando aquí donde viven. Bueno, vamos a entrar allá, enfocar un poco su casa, no sé si puede ahí, levantar ahí sus cositas, ya que eso es para ustedes, le hemos traído ahí su jabón, su cloro, tomate, y también me voy a llevar yo el huevo. Bueno, acá nos encontramos con la familia de doña Magdalena, ya que pues hemos traído pues esta ayuda por parte de nuestro hermano Guillermo Chiqupirir, ¿verdad? Entonces, bueno, acá es donde vive doña Magdalena, ustedes pueden ver amigos, la situación que esta familia vive, gracias hermano Guillermo por pensar en el prójimo, la verdad pues ellos ahorita no estaban por allá, creo que queda el río, allá es donde ellos lavan, por allá estaba ella, ahorita que yo vine pues la fueron a llamar, entonces así es como vive doña Magdalena en su casita, ¿verdad? Y ella nos comentaba, no sé si alcanzaron a escuchar ustedes ahí que ella comentaba, ¿verdad? Que su esposo pues ha quedado ciego también y entonces pues ella está muy contenta con la ayuda que le hemos traído porque realmente pues, como ella decía, ¿verdad? Están pasando momentos difíciles, que no hay nada que comer, ¿verdad? Entonces así es como vive esta familia. Bueno, acá pues estamos haciendo entrega a lo que es los víveres, ya que pues nuestro hermano Guillermo ha mandado 250 para dos familias, entonces en esta ocasión pues le trajimos a doña Magdalena, ¿verdad? Sí, doña Hernández. Bueno, le hemos traído lo que son sus víveres, acá tiene sus huevos, mire. Entonces, ¿y acá cuántas personas viven? Son ocho. Son ocho, ¿verdad? Son ocho y no tenemos cama, no tenemos nada. Son ocho, es que se quiebre, es por me regalar, están rompí, pero ahí estamos nosotros. Sí, puedo entrar en su casa, enfocarse un poquito acá para que... Yo solo lavando ropa, me mantienen y me ha hecho nada. Bueno, acá es donde vive doña Magdalena, ¿verdad? Y bueno, como pueden ver ustedes, amigos, que esta es su casita, acá viven ocho personas. Y usted comentaba que su esposo pues se ha quedado ciego, ¿verdad? Sí, ya está ciego y no mira, no puede ganar la vida. Y como son dos, digamos, porque ya el uno está trabajando, el que tiene 15 años. Su hijo, ¿verdad? Sí, él no está trabajando, solo en la casa está. Porque no puedo mandar, andar trabajando, le puedo decir, porque no mire bien. Está dañado todavía sus ojitos, pero que... Por ello me estoy metiendo de lavando ropa de las personas. Porque algo me sentadito, me pagan 15, 10, que tal. Y va y me estoy haciendo, pero... Así tuviera, están ellos, semanual o quincenio. Yo no puedo hacer así, pero no tengo nada. Están mis casitas, todo aquí abajo, todo rompido, están las láminas. En este, entra agua. Entra agua, pues me imagino. Entra agua, todo el brise, entra ahí, ve, hay llave. Solo estamos reteniendo como trato porque no tenemos nada. Bueno, y en este momento, ¿cómo se siente usted? Yo me imagino que usted no se imaginaba esta bendición, porque esta es una bendición que ha venido, ¿verdad? Primero de parte de Dios y luego de nuestro hermano Guillermo, que él se encuentra lejos, ¿verdad? Pero él siempre acordándose del prójimo y poder ayudar a las personas que están así, ¿verdad? Está pasando un momento difícil. Entonces, ¿cómo se siente usted, doña María Elena? Me siento mucha alegre, gracias a Dios, esta bendición. Yo no sabía nada de un día de repente. Que sí, cuando en fin, y cuando me voy a agradecer, cuando hermano mandó esta ayuda. Muchas gracias por él, ojalá que él siga adelante, que ayude a los hermanos y todos los, las personas que sí les hace falta. Porque yo estoy viendo aquí, aquí mucho, hasta me quedan sin maíz. Nada, yo hice esta semana, no tengo na maíz, porque la verdad que voy a hacer, no puedo olvidar a aquellos allá, son mis hijos. También ellos no tienen, porque solo están alquilando la casa. Sí, yo pensé que ustedes estaban aquí posando, pero me imagino que alquilando, porque están pagando también mensual, ¿verdad? ¿Y cuánto pagan aquí al mes? Y aquí no hay agua, me imagino. No tengo agua, agua sí, las casas voy a ir a pedir, porque esta casa no tiene agua, no tiene nada. Yo solo estoy preguntando mis abogos con las personas. Miren amigos, esta es la historia de esta familia, ¿verdad? Niña Magdalena, así es como vive. Esta es su cocinita, ¿verdad? Donde usted cocina. Y bueno, no sé si también puede ir a traer el costal que le hemos traído, ya que pues también le hemos traído un poco de ropa. Bueno, ahí como yo, la verdad ando solita. Está ahí luchando también, ¿verdad? Para ayudar al prójimo. Y bueno, así es como doña Magdalena presenta sus cosas a su casa. Mire, hermano Guillermo, así es como hemos entregado la ayuda que usted ha mandado, ¿verdad? Bueno, ¿y su esposo dónde se encuentra? Para poder grabarlo también, para que los amigos... Lena, anda, trepa. Bueno amigos, acá les vamos a enseñar dónde se encuentra el esposo de Magdalena, ¿verdad? Ya que pues para que no digan ustedes que estamos mintiendo o que ella esté mintiendo que está malito este esposo, ¿verdad? Entonces, acá pues les vamos a enseñar, ya que ellos, como ella decía, ¿verdad? No tienen agua, ellos vienen a lavar al río, acá queda cerca al río. Y acá es donde tienen a su esposo en la sombra. Mire. Aquí es donde se encuentra. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Un poco más que la vista se me cayó y me dejó bien divinitada. Ahora quiero yo buscar qué hacer, pero no puedo porque no miro el camino. Acá en esto pues estoy bien, no tengo fuerza y no miro. Y tengo un muchacho que me está cuidando, pero me da mucha lastra que no tengo nada que darle porque no tengo dinero. Y en esto es de que, pues sí me está haciendo un gran favor, que me está cuidando. Yo solo me siento que me ahogo, me asisto y no tengo otra enfermedad. Si yo estuviera bueno, yo sabría que sea un manor de ley, un manorito de ojo, conseguiría algo. Y como hay trabajito, pues si tuviera bueno y listo, pues tal vez que yo pueda trabajar. Pero estoy bien agotado. Y la buena persona, pues me regalaron sus remedios, pero yo siento que no me da línguas. Pues yo tengo casi como seis meses de estar aquí, ya sin hacer nada. Y los lánguas, en nuestro hogar necesitamos hacer qué calmar, qué comer. Y lo que me hacen un favor, me da mucha pena, culparé mucho tiempo. Y esto es lo que yo tengo, es que me pongo triste, se puede hacer. Y resulta que no tenemos hogar donde vivir. Solo estamos posando, ahorita aquí estamos alquilando. Y pero usted sabe muy bien que los alquiler son cuatro tiempos. Sí, es cierto. Y usted dice que está muy bien a ver que el día, porque yo trabajé, antes trabajaba, pero lo poco que ganaba, como yo trabajaba así al día, lo poco que ganaba, lo gastaban, lo gastaban, lo gastaban, los muchachos que crecieron. Y siempre ahorita ando con las manos cruzadas, sin láminas, sin nada. Y yo parece que en estos días, si Dios me daría la bendición, si estoy un poco así como febrito, le van a desocupar aquí por febrero. O sea que en marzo. ¿Ya les avisaron que van a desocupar aquí? Sí, porque lo van a sacar, lo van a cambiar quizás, porque como es de él, es de morto. Según dijo él, yo voy a cambiar el teto, pero lo que pasa es que aquí, que sabe muy bien, en todo lado hay enemigo. Aquí un señor es gordito, pues no me los lleva por el caminito, por el grano. Según dicen que el remojón de él es por aquí, a medio de este monte. Y así, y él va a desmolestar a la señora, así con su celular. Y aquí está Santa Fiera, no me pregunta, cuando entramos aquí tenía un olor que nos afectaba mucho, como aquí es una crianza de macana. Entonces en esto pues, y la otra señora dice entonces, la tocó, dice un de aquí, y según dice que sintió olor de, que sí llegía. Pero entonces dijo que nos echó la culpa, que eran popó de los niños, no eran popó. Como de lugar tenían que ir a mí, porque los llevaban jalando, pero ahí no hay nada, así sabía. Y el santo lugar ese que te afectaba. Entonces así está dijo él, pues tal vez por medio de ese que no les gustó, te dijeron, sí. Entonces nos dijo que nos desocupar, y para no, éramos ni eso, entonces dijo que sí vas a sacar el pecho. Sí, es cierto, la verdad que es difícil cuando uno está alquilando o posando, por decirlo así, porque realmente cuando le dicen a uno que sale, pues tiene que ver para dónde ir, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, nosotros en esta tarde, bueno, yo solita ando acá, ¿verdad? Pero muchas personas los van a ver a través de este video, entonces yo he venido, les he traído un poco de víveres, ahí se lo dejé a su esposa. Y les he traído jabón, cosas que van a usar en la casa, ¿verdad? Entonces ya que pues hay una persona que me mandó esa ayuda para poder entregársela a ustedes, él se llama Guillermo Chikpirir, se llama él, ¿verdad? Guillermo Chikpirir. Ajá. No sé dónde irán a buscar las familias de él. Bueno, él no es de por acá, él está lejos, se encuentra lejos, pero él se acuerda del prójimo, de los que están necesitados y él manda la ayuda, ¿verdad? Y bastante agradecido, que yo le dé la buena bendición y ojalá que se aporta bien, Dios que le diga, porque no todos dicen que tenemos un hermano, un hermano, un amigo, ¿verdad? Yo le agradezco bastante, porque la realidad ahorita, sinceramente, estamos interesados, estamos bien asustados, apenas están pasando los días, el tema de una pregunta, hay días que tenemos una tortilla y días que no hay nada, pero a través de urgencias practicadas, porque la verdad, porque ustedes saben, no trabajan, no saben, no hay nada. Sí, es cierto, pero la verdad, pues en esta situación usted se encuentra enfermo, ¿verdad? Y la verdad, pues así, pues, con la enfermedad, pues no puede uno, entonces, bueno, acá dejamos este video, amigos, así es como hemos hecho la entrega que nuestro hermano Guillermo nos ha enviado para esta familia de doña Magdalena, ¿verdad? Y su esposo, bueno, bendiciones para todos, nos vemos en el próximo video, si el Señor nos permite la vida, hasta pronto. Sí, muchas gracias, por favor, desde el próximo video.